suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de una noticia que acaba de publicar uno de los diarios culés más importantes de Barcelona según ese diario el Barcelona está trabajando en un trueque o sea es para flipar un trueque para fichar a Oriol Romeu el Barça va a dar al Girona 5 millones de euros más una perla en mi opinión una auténtica perla de tan solo 20 años de edad ese jugador es Pablo Torre es decir esta operación sería la siguiente Oriol Romeu al Barcelona a cambio de Pablo Torre más 5 millones de euros estamos hablando de un jugador Oriol Romeu que tiene ya 32 años de edad ojo 32 años de edad que lo vamos a cambiar por un jugador como Pablo Torre de 20 años de edad tan solo 20 años y encima le vamos a dar al Girona 5 millones de euros más esto que es estamos en la época de Bartomeu o que pasa aquí yo de verdad es que estoy flipando espero que esta noticia no sea verdad espero que sea fake estoy flipando de verdad porque si el Barcelona comete esta cagada va a ser el error del siglo como vamos a cambiar un jugador como Pablo Torre que en mi opinión es totalmente injusto incluso que salga cedido porque es que no ha tenido ninguna oportunidad jugadores como Ferran Torres Eric García han tenido muchísimas más oportunidades más oportunidades sin demostrar nada que Pablo Torre y lo poco que jugó Pablo Torre lo ha hecho vamos de maravillas y encima lo vamos a cambiar por un jugador ya en la recta final de su carrera 32 años más 5 millones al Girona espero y deseo que no sea verdad esta noticia porque si esto se acaba finalmente cerrando de verdad es para decírselo a la puerta y a todos a la cara sería la cagada del siglo del Barcelona el Barcelona como sabéis está inmerso en planificar la plantilla de cara a la próxima temporada y sobre todo de tener un equipo que pueda competir en la Champions League como sabemos el objetivo número uno del Barcelona para la próxima temporada va a ser ganar la Champions ojo no hay nada imposible ya sabemos que es difícil ya sabemos que hay equipos más hechos que el Barcelona pero repito la Champions League es otra historia y cualquier equipo puede llegar a la final incluso ganarla miramos lo que pasó la temporada pasada la Champions con el Inter de Milán nadie daba ni un duro por el Inter todo el mundo pensaba que el Inter con suerte iba a pasar la fase de grupos pues nos han eliminado en la fase de grupos han pasado a cuartos han eliminado a muchísimos equipos a priori mejores que ellos se han metido en la final con el equipo buen equipo yo no veo al Inter que tiene un equipo mejor que nosotros un buen equipo pero sin ninguna estrella ni ningún Haaland ni ningún Mbappé ni nada parecido un equipo equilibrado un buen bloque un buen entrenador Inzaghi y se han plantado en la final y han estado a punto de ganarla al mejor equipo de Europa y del mundo el Manchester City de Pep Guardiola así que no hay nada imposible el Barça está inmerso trabajando al tajo para hacer un equipo un bloque nosotros no tenemos para fichar a Kylian Mbappé Haaland etcétera de momento ya en el futuro otro gallo cantará pero de momento solamente podemos hacer un bloque que es el objetivo hacer una roca de equipo como el Chelsea que ganó hace dos temporadas la Champions con Tuchel los equipos que gana la Champions no son los equipos de las estrellitas sino más bien un bloque sólido y sobre todo que deja la piel en el campo va a haber tres o cuatro fichajes más como afirmó nuestro presidente en la entrevista que dio y ahora mismo el club está en fichar a un lateral derecho hay varias opciones tres o cuatro laterales por ahí que el club está intentando cerrar al mejor al que más se acopla con el sistema Barça y el sistema de Xavi el ADN Barça el tema del pivote que vamos a hablar de él en este vídeo y también otro centrocampista en este caso más ofensivo estamos hablando una mezcla de un centrocampista que pueda jugar de extremo de media punta y sobre todo que tenga gol y tampoco se descarta el fichaje en forma de cesión de un delantero top porque como sabemos Vitor Roque aunque ya está fichado para las siete próximas temporadas es prácticamente imposible que pueda llegar este verano entonces lo más probable es que venga a partir de enero del 2024 o incluso en el verano del próximo año por temas del fair play ya es prácticamente seguro Vitor Roque vendrá al Barcelona a partir del 2024 o en enero o en verano atención a esta noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy importante a nivel mundial acaba de informar que el Barcelona está a punto de cerrar el fichaje de un centrocampista pivote top mundial ha sido uno de los mejores pivotes del pasado mundial de Qatar si no el mejor y estuvo a punto de fichar por el Barcelona en enero de este mismo año obviamente me estoy refiriendo a nada más y nada menos que el pivote internacional con Marruecos Amrabat la misma fuente asegura que Amrabat es el verdadero tapado del Barcelona y no se descarta un trueque para abaratar la operación el jugador que podría entrar como trueque para abaratar la operación del fichaje de Amrabat por el Barcelona será nada más y nada menos que Nigo Nigo iría en este caso cedido a la Fiore para abaratar el coste del fichaje de Amrabat por el Barcelona a mí me parece una operación fantástica creo que que Amrabat en este caso es uno de los mejores pivotes de Europa y del mundo lo ha demostrado en el mundial con creces y nos va a venir de maravilla sobre todo para competir en la Champions League porque en esa competición tan física tan difícil hace falta un pivote tan físico en este caso como Amrabat esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo yo vamos a ver vamos a ver